Hoy les voy a hablar de un tema que está muy polémico que es el ayuno intermitente. ¿Qué beneficios tiene el ayuno? ¿Quién lo debería de hacer? ¿Y para qué sirve? El ayuno intermitente es un periodo voluntario de dejar de comer por un periodo de ventana de muchas horas. Lo recomendable es de 12 a 14 horas mínimo para que se conceda un ayuno que tenga beneficios en tu salud y un impacto en tus células. Sobre todo en la mujer queremos un mínimo de 14 horas hasta 16 y el hombre hasta 18 horas. ¿Por qué? Porque la mujer tiene ciertas hormonas, sobre todo el cortisol, que si ayunas más de 16 horas puede tener serios problemas en su salud, en sus niveles de energía. Entonces se recomienda la mujer 14 a 16 horas. ¿Qué es un ayuno y cómo se hace esto? Bueno, el ayuno, como ya mencioné, es decidir dejar de comer todos los alimentos sólidos y solo tomar agua sola, agua simple, café sin ningún endulcorante ni leche vegetal y o té. Puede ser té de cualquier sabor, igualmente solo. Eso significa que no estoy rompiendo el ayuno, que estoy tomando ciertos hidratantes que me ayudan a mantenerme en el ayuno. ¿Qué hace el cuerpo en el ayuno? Bueno, el ayuno, cuando yo decido dejar de comer, por ejemplo, ceno a las 8 de la noche, termino de cenar 8 y media, en ese momento cuento mis 14 horas hasta el día siguiente para romper el ayuno al día siguiente, cuando pasen mis 14 o 16 horas con un jugo verde, si quiero romper el ayuno, con un caldo de hueso con verduras o con algún desayuno que mi nutrióloga me haya recetado o que yo decido comer. El ayuno es un periodo en el cual el cuerpo se va a resetear. Va a decidir que como no tiene alimentos, no tiene que gastar energía en la digestión, no está ocupado produciendo radicales libres. Recuerda que la comida te oxida, que la comida requiere un gasto energético más o menos del 10% de tu metabolismo basal se usa para poder hacer la digestión. Acuérdate que la proteína se tiene que romper en aminoácidos, las grasas también, y la glucosa o los carbohidratos en glucosa, en glucógeno para tu hígado, para tu músculo y darte energía. Cuando yo como, produzco muchos radicales libres, es decir, me oxido. Pero cuando yo no como, mi cuerpo está libre. Mi cuerpo decide reparar, restaurar y resetear. ¿Qué hace en el ayuno? Bueno, está comprobado en muchísimos estudios y pacientes que ayuda a prevenir diabetes. ¿Qué hace? Hace que el páncreas descanse. Le doy un descanso a mi páncreas y cuando vuelvo a comer, pues mi insulina es mucho más sensible y trabaja mucho mejor. Sabemos que ahora al no meter alimento, el páncreas está en receso y cuando meto el alimento, el páncreas produce insulina mucho más fuerte, mucho más sensible. Sus receptores, sus antenitas de la célula trabajan mejor, la insulina puede abrir la célula y mete la glucosa a darte energía. Entonces, ayudamos a la pre-diabetes o resistencia a insulina. Entonces, estamos activando que el páncreas funcione muchísimo mejor, la insulina sea de mejor calidad y que su producción esté mucho más sana. Segundo, importantísimo, baja el colesterol. Tanto el colesterol malo como ayuda al colesterol bueno. Entonces, estamos ayudando a la salud cardiovascular. ¿Qué hace también el ayuno? Ayuda a nuestro metabolismo, al dejar que nuestro metabolismo se descanse, cuando comemos y ayunamos, el cuerpo empieza a echarse a andar de una forma más eficiente. Eso es importante. ¿Y qué hace en el ayuno? Entra en lo que se llama cetosis. ¿Qué es cetosis? Bueno, cuando yo no como glucosa o carbohidratos, mi cuerpo no tiene combustible rápido, empiezo a utilizar lo que se llaman cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos son diferentes sustratos que provienen de las grasas para darte energía rápida. Acuérdate que tu cerebro y tu corazón necesitan energía, necesitan gasolina. Si yo no como carbohidratos, ¿de dónde lo obtengo? Principalmente de las grasas. Por eso hoy, cuando tú hablas de una dieta keto, la mejor forma de entrar en keto es un ayuno. Porque en ayuno estoy en cetosis. Estoy utilizando cuerpos cetónicos y automáticamente, ¿qué hago? Estoy utilizando grasa, energía. Estoy cambiando, de alguna forma, mi gasolina. En vez de utilizar carbohidratos, ahora mi cerebro y mi cuerpo aprenden a utilizar una nueva forma de energía, una fuente diferente de energía que es mucho más prolongada, mucho más eficiente, que me ayuda a prevenir millones de enfermedades. ¿Qué usa tu cerebro? Le gusta la grasa. Al cerebro no le gustan los carbohidratos. ¿Por qué? Porque cuando el carbohidrato requiere insulina, la insulina se desdobla y produce lo que se llama placa amiloidal. Esta placa amiloidal llega al cerebro generando inflamación, que es el nuevo Alzheimer o diabetes tipo 3. Tú quieres prevenir Alzheimer, tú quieres un cerebro eficiente, un cerebro rápido, un cerebro que actúe, que tenga buena memoria con la edad, vaya generando neuronas, conexiones, sinapsis, mielina. Y eso viene de la grasa, de la grasa buena, de la cetosis. ¿Ok? Importante. ¿Qué más pasa en el ayuno? Empieza lo que se llama autofagia. Es decir, mi cuerpo se autoconsume. ¿Consume qué? Desechos, toxinas, bacterias. Se dedica a limpiar, a excavar, a desintoxicar, a desechar. Es como una limpieza muy profunda esta autofagia que hace que el cuerpo se regenere solo porque no está ocupado. Entonces, tumores que tenemos, células inflamatorias, se apagan porque el cuerpo está reseteando, se está regenerando por sí solo. Vean qué interesante todo lo que hace un ayuno. Y no es algo nuevo. Si estudian, realmente el ayuno ha habido por millones de años en diferentes culturas, en el Tibet, en la India, en los maestros yoguis. Hacen ayunos para estar mucho más claros en su conciencia, mucho más limpios de mente. ¿Por qué? Porque el ayuno te hace que seas más claro de tu mente, que puedas ver mejor, pensar mejor, sentir. Entonces, es importante. El ayuno también te ayuda a no anestesiar las emociones, a poder disfrutar de la vida y de los placeres. ¿Por qué? Porque ahora me conecto con mi hambre y con mi nivel de saciedad o satisfacción. Se baja mucho la ansiedad en el ayuno. Y cuando como, es porque realmente ya tengo hambre. Entonces, no estoy comiendo para tapar la ansiedad. Estoy empezando a escuchar y retomar mis señales internas. Entonces, el ayuno también te ayuda a dejar de ser un comedor compulsivo y comer por ansiedad. Te ayuda a entender a tu cuerpo, escuchar el lenguaje nuevo de tu cuerpo. Entonces, ya hablamos de que ayuda a la resistencia insulina, a la diabetes. Entonces, hay que checar, ¿quién puede hacer un ayuno con diabetes tipo 2? Sí, pero supervisado por un médico, por un nutriólogo. Gente que tiene inflamación celular, que tiene una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque he visto gente con, inclusive con tiroides de Hashimoto con autoinmune, que el ayuno lo que hace es apagar esos anticuerpos de tiroides. Entonces, estamos apagando células que nos atacan. Células que generan inflamación crónica, que es la raíz de tantas enfermedades que yo hablo siempre, de la inflamación del asesino silencioso, que es la raíz de que nuestro cuerpo nos ataca. Entonces, estamos apagando inflamación, estamos receteando el metabolismo, estamos eliminando desechos del cuerpo, estamos apagando tumores, células cancerígenas, estamos receteando todas las señales de hambre y saciedad, leptina, grelina, adiponectina, todas las hormonas que nos indican cuándo comer, cuándo terminar de comer, cuándo quemar grasa, que están totalmente irregulares y alteradas cuando estamos comiendo cada tres horas, cuando ya no escuchamos nuestro cuerpo, cuando estamos inflamados. Entonces, estamos realmente recetando todas las hormonas, todas las señales del cuerpo, del cerebro al intestino y viceversa. Estamos recuperando nuestro sistema nervioso. ¿Y qué creen? Lo que más mejor es el sueño. A mí me pasa mucho que cuando duermo y hago el ayuno, duermo diferente, amanezco totalmente descansada, me levanto sin despertador, me levanto temprano con ganas de meditar, como que si de veras hubiera reparado mi cuerpo y no me hubiera anestesiado de noche. Es muy interesante eso. Entonces, vivan el ayuno. ¿Cuántas veces lo recomiendo? Por lo menos tres a cinco veces. Para ver un beneficio en peso, hay estudios que muestran que la gente que ayunó tres meses con ayuno intermitente de 14 a 16 horas, cinco veces a la semana, bajó ocho kilos de grasa y subió músculo. ¿Por qué sube el músculo en el ayuno? Porque al no estimular la insulina, estimulamos la hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento es la hormona que se encarga de la masa muscular, de la reparación de los tejidos musculares. Entonces, imagínense, estás rejuveneciéndote, estás creciendo músculo, estás bajando grasa, estás reparando tu cuerpo, estás apagando enfermedades. Entonces, empiecen a aplicar este ayuno. Si no pueden, empiecen por ocho horas de ventana de no comer, aumenten una hora, nueve horas, luego diez y cada día pueden ir aumentando o cada tres días una hora hasta llegar a las doce horas mínimas para empezar a hacer un ayuno. Hay gente que no respeta cena y no pasa ni doce horas y ya está desayunando y trae todavía la cola del alimento. Entonces, ya que tienen las dos horas y se sienten bien, aumenten una más, trece, hasta llegar a catorce o dieciséis. Yo lo que les recomiendo es mínimo catorce a dieciséis horas para que vean un beneficio a nivel cuerpo. Y mídanselo. Pueden checar su colesterol, su glucosa, su insulina. Si la proteína se reactiva, que es el marcador de inflamación, hagan el ayuno tres meses, cinco veces por semana y repitan el estudio de sangre y se van a sorprender. Midan su composición corporal, se van a sorprender. Va a cambiar su cuerpo, va a cambiar su energía. Pues hoy ya no es una moda. Háganlo como un hábito, como un estilo de vida y vivan los beneficios a su salud.